Hola, esta conversación se da en Bilbao durante la celebración de la reunión de divulgación científica NAUCAS donde en varias ocasiones yo he dado algunas charlas gracias a NAUCAS y a sus organizadores uno de los cuales está con nosotros hoy, gracias a la Cata de la Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y por supuesto gracias a quienes nos apoyan en GoFundMe y en Patreon porque sin ustedes no estaríamos aquí simple y sencillamente y gracias a ustedes podemos tener estas conversaciones de divulgación, pensamiento crítico y algo más y a veces el algo más es lo más importante. Hoy vamos a conversar como decía con uno de los motores de NAUCAS precisamente Antonio Martínez Ron a quien probablemente ustedes recuerde como el que hacía los experimentos guay en órbita laica en las primeras dos temporadas de órbita laica gracias por estar en el Bilbao desnudo porque faltaría más hombre, faltaría más, es un gustazo Antonio es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid ¿algún máster tienes? no, no, menos mal se dio a conocer en la divulgación a través de su blog Fogonazos que tienen, de cuyo nombre además vamos a hablar ha colaborado en diferentes medios de comunicación como Cadena Ser, La 2 y Radio Nacional de España y en las dos primeras temporadas decíamos del programa Laica en 2015 publicó el libro ¿Qué ven los astronautas cuando cierran los ojos? en 2016 El ojo desnudo y en 2018 tiene un nuevo libro pero como coautor, no solo como autor y de ese vamos a hablar después y me guardo el título para después además es redactor jefe Next en la sección de ciencia del diario digital Voz Populi colaborador de la revista Cuo y del programa Te doy mi palabra en Onda Cero y si cuento el currículum completo ya no nos da tiempo de enra en la descripción de este vídeo encontrarán enlaces a todos los espacios que tiene Antonio en internet, su blog, twitter, páginas, etc, etc Antonio, a ver es muy difícil entrevistar un periodista porque se saben todos los trucos del oficio así que esto es una conversación, una entrevista porque no tengo que ser especialmente cauto ¿O sí? Pues ya veremos por dónde va los tiros Mira, me tranquiliza mucho esto Yo soy un caso curioso porque aunque no estudié periodismo di clases en un par de universidades especialmente de la asignatura de géneros periodísticos la diferencia entre una nota corta, una entrevista, un reportaje, un gran reportaje, una crónica pero ninguno de mis alumnos que yo recuerde parecía interesado en cubrir noticias de ciencia o iban a deportes, o iban a sucesos, o iban a política sobre todo en México iban a política rápidamente esto a mí, que ya era divulgador, me resultaba sumamente desesperante tú estudiaste periodismo, cuando empezaste la carrera ¿tenías idea de que ibas a la fuente de ciencia? ¿o esto vino después? ¿o hay un interés desde antes en tu vida? Mira, te voy a decir más, en la universidad complutense donde yo estudié en la facultad de ciencias de la información yo ni siquiera recuerdo que nos hablaran de la posibilidad de especializarse en periodismo científico ni siquiera se daba esa posibilidad, es decir, había una asignatura que era periodismo especializado en la que se hablaban, sí, de cosas así, en general, de disciplinas a lo mejor se nombraba simplemente como de pasada, pero ni siquiera se profundizaba más, ni en ese momento a mí me llamó la atención tampoco estuve mucho tiempo yendo a la facultad, viendo el panorama que había empecé a trabajar enseguida y luego empecé como... no a estudiar a distancia porque tenía la obligación de ir, pero iba prácticamente para los exámenes y para las asignaturas que me interesaban porque el resto me parecía que era totalmente inútil para lo que yo quería ser, ¿no? en el fondo y nunca me planteé especializarme en periodismo científico en aquellos años de hecho yo empecé trabajando en periodismo político, digamos de actualidad política ¿y era lo que querías hacer? sí, bueno, yo quería contar historias, o sea, yo terminé estudiando periodismo porque desde que tenía uso de razón, como se dice, quería ser escritor y empecé a escribir muy pequeño como todos nosotros claro y lo que me fascinaba eran las buenas historias, ese es el motor que a mí me impulsaba en general y las buenas historias periodísticas me fascinaban, de fuera del género que fueran y a la vez, como me gustaban las buenas historias, siempre me interesó la ciencia porque era una fuente de sorpresas permanente, era como un ámbito paralelo a mi amor por la literatura, digamos cuando yo hablo del blog, bueno, pues yo empiezo a trabajar, yo trabajo de editor de política durante un montón de años, era de lo que yo vivía, de lo que más sabía, digamos pero paralelamente, seguía cultivando el asunto de la ciencia cuando abro el blog, en el año 2003, es un blog que no está especializado en ciencia sino tiene ya el subtítulo de Asombros diarios y es un blog en el que cuento historias que me sorprenden a veces en tono literario, a veces hablaba de política pero poco a poco me voy dando cuenta de que lo que más me asombra es casi siempre lo que tiene que ver con el ámbito del descubrimiento científico y además estoy paralelamente leyendo mogollón de divulgación y hay un punto en el que el blog tiene tanto éxito que en varios de los medios donde estoy trabajando me plantean ¿por qué no escribes de ciencia? y a mí me parecía un demérito es decir, yo creía que me estaba diciendo mi director que no estaba haciendo bien mi trabajo y dije que no varias veces hasta que ya pasó el tiempo y parecía casi evidente y creo que fue lo mejor que pude hacer, que fue especializarme a partir del año 2009 o por ahí y empezar a trabajar ya realmente en historias sobre ciencia y con investigadores empezando de cero porque no tenía una gran agenda así conocía a mucha gente, pues gracias al blog pero bueno, empezando a trabajar con fuentes desde el principio y creo que es lo mejor que he hecho en mi vida no, me da esa porque yo recuerdo yo cubría la fuente de cultura en México yo hice mucho periodismo cultural que es un grupo muy cerrado nos conocíamos todos los de todos los medios y de pronto vino uno de un periódico un periódico además bastante sensacionalista que entró a la fuente de cultura y luego nos explicaba es que estoy castigado entonces el castigo en ese periódico era mandarte a cubrir inauguraciones de exposiciones y entrevistas a cantantes y escritores un demérito era realmente un demérito pero usted castiga cuando te castigan te mandan la cultura en ciencia el periodismo sobre ciencia los acontecimientos que tienen que ver sobre ciencia te lo encuentras todo el tiempo yo me acuerdo de haber ido por ejemplo a una rueda de prensa de Eugene Cernan el astronauta que estuvo en la última emisión de los Apolo el último hombre en pisar la luna y veías a compañeros de otros medios que a los que mandaban eran pues a gente de sociedad o de cultura a veces porque en sí mismo la ciencia no tenían a alguien un redactor especializado que supiera mucho sobre astronautas sobre el programa Apolo entonces las preguntas siempre de este tipo de periodistas que hacen 20 cosas distintas al día pues siempre son generalizadas o sea no son específicas entonces ves la diferencia en este tipo de sitios entre los medios que sí tienen que son muy pocos a alguien que está realmente especializado en eso y lo que se hace habitualmente que es que la ciencia la cubre el que pilla es lo que pasaba entonces claro así suceden algunos de los desastres que suceden en periodismo claro porque el problema es que el que lo cubre no tiene idea de lo que está cubriendo y eso porque hace muchas cosas distintas no solo en ciencia pasa también a lo mejor le mandan a cubrir un acto sobre arte es un artista que no ha oído nunca y no sabe nada de la telehistoria se lo estudia la noche de antes si tiene suerte y es un buen periodista que hace bien su trabajo que hace sus deberes pero vamos a decir si cualquiera de nosotros nos mandan a cubrir un partido de fútbol pues hombre tenemos una idea más o menos clara de qué está pasando y difícilmente nos equivocaremos cuando digamos que el resultado fue 0-2 y si lo hiciéramos además sería un desastre yo siempre he dicho esto si a mí me mandan a un partido y doy mal el resultado hay gente en la puerta del periódico tratando de quemarnos vivos a todos adentro del periódico pero cuando mandas a alguien a hacer ciencia y lo que te dice es la chorrada más monumental que tiene ser o que ver con lo que pasó realmente o con lo que se dijo realmente no pasa nada pero tiene que ver con el nivel de conocimiento general de la población sobre ese tema sobre fútbol o sobre cine lo que se dice todo el mundo tiene un seleccionador dentro un director de cine pues todo el mundo opina porque hay cierto conocimiento generalizado sobre el asunto pero asuntos científicos sobre el bosón de Higgs pues la mayoría de la gente le puede decir algo que sea incorrecto y no se da cuenta de que eso no es preciso que no está bien explicado que es una exageración o que la partícula de Dios es una forma errónea de denominar la partícula o sea gravísimamente claro pero es básicamente porque no hay tampoco los periodistas no somos alienígenas que aparecemos un día en un planeta somos par como pasa con los políticos somos una muestra bastante representativa del nivel general de la población y en general la población en España en el caso particular de España no tiene un gran conocimiento ni hay una gran tradición en divulgación entonces eso cuesta y en el ámbito periodístico se ha notado exactamente igual que antes sí pues la cuestión es cómo crearlo claro crear trabajo porque yo siempre tuve mucha envidia en las universidades estadounidenses porque ni siquiera es una especialidad de periodismo es una carrera distinta la de science writer de escritor que bien suena y eso no es traducible bien porque queda raro escritor de ciencia aquí queda como un poco presuntuoso sí, sí pero es la mejor definición claro porque no solamente estás como periodista estarías solamente dando las noticias de lo que acontece pero un science writer es un tío que te tiene que explicar todo lo que hay contextualmente a veces hay debates un poco absurdos cuando nos juntamos los periodistas de este ámbito a hablar de estos temas sobre qué es divulgación qué es periodismo dónde están las fronteras digo absurdos en el sentido que creo que las fronteras nunca están claras están difusas es decir es clarísimamente alguien no puede contar la ciencia periodísticamente o hacer periodismo científico si no tiene algún bagaje de conocimiento de ciencia que le permita comprender qué es lo relevante de tal manera que tiene que ser a la vez divulgador también pasa en economía nadie puede contar una historia en un periódico generalista sobre economía sin dejar claros varios conceptos de manera divulgativa sobre economía para que el lector general se entere precisamente porque la economía o la ciencia no son como el fútbol en el que todo el mundo sabe las reglas y lo sabe todo sino que hay que dar unas pautas para el que no sepa nada pues no sería maravilloso que fuera así o sea que el día que lo hablábamos hace poco el día que Casillas dice yo no creo que ya usa la luna que no fuéramos nosotros los que decimos pero ¿a dónde crees que va así? que por Dios aquí sino que fuera el público el que dijera a ver chaval sí pero en ese caso yo creo que la mayoría inmensa de la gente tiene claro que la conspiración lunar y todo esto es una patraña no soy pensivista en ese sentido creo que a veces damos una imagen distorsionada de la realidad pensamos que hay más pirados de los que hay porque les ponemos el micro muchas veces el foco justo en ellos no creo que estemos tan mal en general hoy me has pillado optimista igual que me pillan mañana y estoy diciéndote lo contrario me gusta que seas optimista a veces hace muchísima falta por aquí nosotros nos conocimos en 2010 fue con Miguel Artime con Javier Peláez el famosísimo irreductible en el foro internet meeting point que se solía hacer que solía ser el diario el comercio en Gijón y allí en ese año cuando nos conocimos mucho gusto vamos a estar no tenemos ni idea quién era el otro nos contaron que tenían un proyecto Donaukas bueno era un proyecto que en aquel entonces se llamaba Amazing y nos invitaron algunos a participar en el proyecto lo que nunca yo dije que sí por supuesto y desde entonces estoy más o menos vinculado aquí a veces escribo cada vez menos porque no tengo tiempo cuando no puedo venir a hacer charlas hago un vídeo de la charla que no voy a dar pero nunca les he preguntado cómo salió de dónde sacan a ver tú eras periodista científico Miguel tenía un blog y bueno es que aquí era una época en que todo el mundo teníamos un blog o dos y Irreductible tenía su famoso blog precisamente la ley Irreductible ¿cómo se les ocurre armar esto? que ahora es un circo de tres pistas a ver no teníamos un plan maestro de cómo iba a ser era un poco una ocurrencia entre amigos que nos conocíamos porque nuestros blogs tenían cierto éxito y habíamos coincidido en algunos foros y me acuerdo que en una reunión en Sevilla salimos de copas y ya sabes cómo es Javier Pelá tenemos que hacer algo juntos y todos dijimos que sí en el entusiasmo en el fervor de la celebración de la amistad pero a Javier no se le olvidan las cosas fácilmente y a la semana me estaba llamando oye que eso iba en serio hacemos algo entre los tres y tal y al principio iba a ser solo un blog luego Javier que había movilizado a mucha gente con el tema de la ciencia no necesita tijeras que fue una campaña que movió él sobre todo él en redes cuando los recortes en ciencia por la crisis si empezaba ya en 2009-2010 aquello ya era un clamor luego retomamos aquella campaña y creamos la de Sin Ciencia No Hay Futuro que fue una iniciativa que hicimos un poco a la par entre Naukas y La Información.com que era el diario que yo trabajaba entonces y bueno el asunto es que empezamos a llamar a gente con posibles colaboradores Javier llamó a unos yo llamé a otros que conocía y la idea era pues intentar hacer una plataforma en la que pudiéramos ir publicando cosas relacionadas con la divulgación científica pero poco a poco empezó a crecer hicimos una lista de correo se nos ocurrió que podíamos hacer actos presenciales como algún tipo de evento porque los eventos a los que íbamos nos parecía siempre un poco aburridos desenfocados las cosas siempre estaban estos eventos llenos de gurús de gente que iba a vender humo nos parecía que había muchos saltos de calidad entre unas charlas y otras y entonces surgió la posibilidad de hacer el primer evento Amazings que fue en Bilbao en el 2011 y por una confluencia de intereses también porque entonces habíamos hablado con Juan Ignacio Pérez que se ofreció a colaborar él escribía sobre fisiología un mensaje que pusimos de oye estamos buscando la posibilidad de hacer una serie de charlas en algún sitio alguien conoce y él empezaba con la Cátedra de Cultura Científica entonces y justamente tenían posibilidad de utilizar el Paraninfo de la universidad y fue como organizamos todo un poco de manera pues así un poco improvisada un poco amateur a ver qué salía de allí lo preparamos muy bien todo tenía un plan es decir la manera de hacer las charlas que fueran de 10 minutos que fueran muy variadas que la gente no se aburera tampoco es un formato que inventáramos nosotros ya había cosas más o menos parecidas quizá no tan limitadas en el tiempo con 10 minutos pero bueno funcionó muy bien como grupo de amigos tuvo un éxito relativo en la primera edición hubo bastante gente y empezamos a repetir y hemos hecho 8 y se nos quedó pequeño el Paraninfo luego terminamos en el Palacio Escalduna estamos haciendo muchos en otras ciudades de España hemos hecho este año ya como 6 o 7 naukas en Valladolid un poco sí sí un poco sí y bueno era parte del plan en el sentido de que cuando hicimos la unión esta entre unos y otros no queríamos que todo quedara entre frikis de internet algo que fuera solo de internet queríamos que que hubiera actividad en la vida real como dirían los de microsierro y en ese sentido pues también hicimos una revista tuvimos un amago de hacer una especie de editorial bueno nos gusta experimentar a ver por dónde puede evolucionar las maneras de comunicar yo una de las cosas que siempre he intentado y que no sé las que más esfuerzo he puesto siempre es en intentar buscar nuevas maneras nuevos lenguajes para trasladar lo que quiero contar ¿no? pues ya sea a través de artículos en prensa post a través de redes sociales en formato cómic en formato documental es decir casi todas las maneras que se pueda hacer intentar ver cuál es la mejor forma de hacer llegar el mensaje a la gente ¿no? porque hay una cosa y hemos incidido en ella varias veces el riesgo es convertirlo en otro círculo cerrado claro donde acabas predicando para el convencido yo le tengo mucho miedo a predicar para el convencido porque es muy bonito es muy satisfactorio cuando tú sabes que al poner un pie en el escenario tienes al público entregado te va a aplaudir te van a decir que eres simpaticísimo guapísimo inteligentísimo divertido agradable y absolutamente imprescindible es mucho mejor que cuando te enfrentas a un grupo de personas como a mí me pasa mucho cuando lo hago en institutos cuando te enfrentas a una pila de chavales cuyo profe de química les ha dicho que viene un señor a hablarles y te miran diciendo te vas a ver y que además sabes quién es el que te va a hacer un lío el que está al fondo de la camisa roja ese es el que me va a armar aquí un pifostio si no lo desactivó desde el principio cómo evitar ese riesgo porque finalmente aquí vienen fans donde estamos y esto hay que aclararlo estamos en este momento en el backstage del Palacio Oscalduna donde me hicieron el enorme favor de conseguirme un camerino donde hemos montado este tinglado y mañana ahora está haciéndose en Aucas Pro mañana se hace en Aucas llenando esta locura que es el Palacio Oscalduna que es un un verdadero delirio de cuánta gente cabe aquí creo que son dos mil ochocitas personas es una pila muchísima gente el año pasado se llenó sí sí lo sé y esto el riesgo es que sean solo los fans los que vengan a ver eso lógicamente lo tenemos en cuenta y siempre lo hemos pensado yo también he dado charlas en institutos con chavales con las demostraciones que hago y son es otro público es otro público distinto al que es muy difícil a veces ganarse tienes que tener otro chip mental también otro lenguaje pero es que no se trata de hacer una cosa o la otra creo que todo es necesario un poco es necesario predicar para los convencidos también en el sentido Juan Ignacio a veces dice ¿y por qué no puede por qué no es legítimo que haya una divulgación para ya convencidos? nadie plantea por ejemplo que las personas a las que les gusta el motociclismo tengan ámbitos en los que se juntan todos los que les gusta el motociclismo de hecho yo tengo una teoría es que Amesis creció siendo algo para nosotros mismos de hecho con la aspiración de que fuera para el resto pero bueno era un poco la propia parroquia pero el propio éxito de la iniciativa la ha hecho crecer de manera que si desde fuera ves que algo tiene ese éxito y esa afluencia de público y la gente repite y se convierten un poco en fans lo haces más atractivo para el que es de fuera de hecho en mi experiencia personal no lo tengo medido pero es una sensación bastante palpable de que ya no llegamos solo a los convencidos es decir yo cada año que hacemos un o cada vez que hacemos un evento me viene gente que me dice yo no tenía ni idea de que la ciencia podía ser tan interesante de que había tantísimos ámbitos y ramas del conocimiento que no tenía ni idea de ellos y me habéis ganado yo venía yo pasaba por aquí o venía con mi sobrino que le he traído de viaje de Zaragoza y me he quedado y estoy flipando una cuñada mía en Valladolid entró por primera vez sin tener ni idea de que iba esto entró acompañando a mi chica y de repente dijo oye qué bonito es esto y es cada vez más es un boca a boca que si no consigues que tu propia parroquia esté animada o enfermorecida con el asunto es todavía más difícil filtrar al resto entonces no está mal que sea para el príncipe o para solo yo creo que esto pasó después yo me acuerdo el primer año cuando había flipe absoluto entre ustedes y entre nosotros que nomás veníamos a dar 10 minutos de charla pensando cómo de una charla de 10 minutos porque se llenó eran 500 personas en el Paraninfo se llenó de gente y yo preguntaba oye a estos chavales los obligan a venir les dijo a su profesor mira tienes que ir o te pego y la reacción que hubo en aquel primer Amazings en el Paraninfo era verdaderamente asombrosa porque allí todavía no había convencidos no teníamos fans nadie conocía a nadie mira hace muy poquito en otro en otro Naukas creo que ha sido en el Naukas Burgos que estuvimos con la gente de Atapuerca justo en uno de los descansos uno de los que viene habitualmente tenía una discusión con sus amigos sobre esto oye yo creo que aquí uno de ellos sostenía que solo iba gente del mundo de la ciencia y otro decía que creía que era un poco de todo oye tú lo puedes preguntar digo claro efectivamente salí al escenario en la siguiente presentación y lo primero que hice fue podéis levantar la mano todos aquellos que tengáis relación con el mundo de la ciencia de alguna u otra manera levantaron la mano unos cuantos y me di cuenta inmediatamente de lo que estaba pasando y dije bueno bajad la mano podéis levantar la mano los que no y eran muchísimos más claro y yo mismo me sorprendí porque yo pensaba que iba a estar desequilibrado hacia la otra parte o sea que bueno no te quiero decir que sea un gran éxito que traspasa las barreras porque en el fondo eso sería ser demasiado optimista pero que a lo mejor no es tan para nosotros mismos como creemos claro y eso es bueno antes de pasar más a ti que a Naukas pero finalmente Naukas es lo que nos une entre los planes enloquecidos que tienen internacionalizarse es alguno? lo hemos pensado alguna vez lo que pasa es que ahora mismo la cantidad de trabajo logístico que nos supone hacerlo en España en distintas ciudades ya nos desborda un poco tendríamos que dar un salto cualitativo para intentar hacerlo fuera pero hemos tenido ofertas estuvimos a punto de llevarlo a Chile al final la cosa no fraguó pero era muy atractiva la posibilidad y por qué no algún día hacerlo en algún sitio de hecho ha tenido eco fuera ha habido incluso artículos en empresas científicas no sé si fue en Nature donde se citaba un poco de pasada del fenómeno Naukas como fenómeno distinto que no era habitual en otros en otros países entonces yo creo que es un modelo exportable perfectamente sí porque hay cosas digamos lejanamente similares pero horrorosas que se hacen por allí y pienso en la ciudad de las ideas por ejemplo que a veces tiene cosas o algunas cosas que se hizo en México donde un personaje cuyo nombre afortunadamente no me acuerdo que enfrentó a Dawkins y a Deepak Chopra y aquel enfrentamiento era tan patético era tan aterrador y el tipo que los que moderaba estaba tan absolutamente desinformado de lo que estaba pasando y de quiénes eran las dos personas que tenía a su lado que me provocó una vergüenza ajena además porque era mexicano el tío quiero recordarlo es que muchas de estas iniciativas que se hacen parecidas o que son congresos así de charlas tienen una diferencia fundamental con Naukas no digo ni para bien ni para mal es que Naukas no es una iniciativa que cree un empresario para ver si recauda dinero porque primero se hace con instituciones públicas segundo es gratis es casi un grupo de amigos que están apasionados por la ciencia y cuya intención última es conseguir aprender algo de los demás de alguna manera o sea no hay un lógicamente no queremos perder dinero no lo hacemos gratis cuando organizamos pues cobramos una cantidad por hacer simplemente llevar la marca Naukas a un sitio y tal y porque no podemos de lo que te digo los gastos no los vamos a cumplir nosotros claro porque no tienen fortuna y recursos pero es un movimiento que ha surgido un poco muy horizontalmente en el sentido de que bueno ni tampoco habría una jerarquía bestial en la que se intenta mantener muy rígidamente quien hace cada cosa sino que es muy abierta hay gente de todos los ámbitos de la ciencia y también ideológicos muchas veces ha habido gente que nos ha dicho ¿por qué está fulano que es una persona que no defiende exactamente lo mismo que Mengano porque básicamente esto ni es un partido político ni es un sindicato ni es un sitio donde estemos por una afinidad ideológica de ningún tipo simplemente somos apasionados de la ciencia nos dedicamos de alguna manera a otra a la comunicación científica a la divulgación y queremos hacer de la manera más eficiente hacer llegar a la gente ese mensaje la pasión por el conocimiento y por el aprender más cosas y eso es lo que tú has hecho a través del blog entonces vamos a fogonazos el título del blog dio luego para el libro y todo pero a mucha gente lo primero que te va con fogonazos es el fogonazo de un arma de fuego sí puede ser como se usa más frecuentemente uno busca incidencias ¿sabes? hubo una época en que buscaba en redes sociales fogonazos para ver si habían tuiteado sobre el asunto y era sorprendente cada vez que había partido de liga de fútbol es una palabra utilizada muchísimo en el tema del fútbol por el tema de que un equipo ha tenido fogonazos o destellos de calidad cosas así fogonazos salía y con armas prácticamente no encontraba la referencia esos son muy malos pero tuvieron una jugada muy destacada sí, sí, sí con ese sentido aparece muchas veces pero no hablas de eso ¿de qué hablas? cuéntame bueno, fogonazos quería expresar un poco esta sensación que tengo yo a veces de subidón de venirse muy arriba con un descubrimiento esta sensación de cómo puede existir esto y que yo no lo supiera hasta ahora cómo puede haber pasado algo tan increíble pues casi todas las historias que contaba al principio tenían que ver con el ámbito de las pruebas nucleares con el ámbito de la exploración espacial y ese era el tipo de historias que me sigue gustando contar en el fondo las que me sigue gustando descubrir saber pues que hubo por ejemplo hay un equipo de tipos en Las Vegas que son arqueólogos nucleares que van a los sitios donde se hicieron las primeras pruebas en Nevada y van a buscar y clasificar y documentar los restos que han quedado de aquel horror de aquellas pruebas que sembraron el desierto de bombas por todas partes y se meten allí como si fueran Indiana Jones pero a buscar a lo mejor pues un trozo de un muñeco de estos que se usaban en las pruebas estos maniquís y lo van documentando todo como porque es historia de Estados Unidos son prehistoriadores bueno historiadores de la época nuclear si la arqueología reciente claro y bueno así hay miles de historias que vas descubriendo que un búnker había no sé qué o que pasó no sé cual ese es el tipo de historias que a mí me encendían de alguna manera el fogonazo lo expresaba bien y el lema asombros diarios pretendía ser eso claro sobre eso hay una cuestión interesante que la gente muchas veces no tiene claro en el tema de los nucleares es que la gente no sabía qué hacían esas bombas no sabía lo que hacía la radiación bueno era un espectáculo la gente iba a verlas iba a ver las explosiones como que va a ver los fuegos artificiales y se exponían a veces a situaciones de cierto peligro pero que no se tenía muy claro qué tanto peligro era porque la gente había una irresponsabilidad enorme había una ignorancia supina sí que hubo una responsabilidad por parte de los mandos de los ejércitos que metían a gente a soldados me refiero tanto el ejército británico como el estadounidense a soldados los colocaban cerca de las zonas de detonación para ver qué pasaba como experimento que hoy la ética como cobayas que hoy la ética no permitiría pero yo siempre me acuerdo mucho por ejemplo de los experimentos de Jenner de cómo llega la vacuna el experimento con el hijo de su jardinero hoy no serían aceptables no te lo permite ningún comité de ética de ninguna manera claro pero sí pero claro juzgar la historia con ética retroactiva es muy arreglado pero bueno hay cosas que sí que son clarísimas que utilizar abusar así de los soldados rasos y ponerlos a un riesgo de ese tipo es poco aceptable incluso yo creo que entonces hubo otro caso claro en el caso de alguna enfermedad no recordaba que se usaba a los presos y te reducían la pena si participabas en un experimento médico en el que te podías jugar todavía hay el evadético que se utiliza en algunas zonas empobrecidas las farmacéuticas hacen más experimentos para ver cómo funcionan determinadas medicinas que en occidente nadie se prestaría y que cada vez hay que impedir obviamente lograr que los comités éticos intervengan más pero fogonazos también son algo que ven algunas personas cuando salen de el de la atmósfera de la atmósfera cuando salen del agarre de la gravedad y parece que están en gravedad cero cuando en realidad están en caída libre cosa que la gente muchas veces sigue sin tener clara pero ven fogonazos los astronautas esa historia a mí me encanta y es la historia que da pie al título de tu primer fue muy curioso como si se cerrara el círculo de manera casual porque se cumplían diez años de vida del blog fogonazos y entonces yo quería hacer algo para conmemorarlo se me ocurrió que podría recopilar los artículos más llamativos de aquellas épocas y demás en un libro y entonces yo estaba escribiendo sobre ese fenómeno que yo ya conocía de antes que era que los astronautas efectivamente está relatado en las primeras misiones a Apolo de hecho el propio Aldrin cuenta en una ocasión que la primera o la segunda noche que están de camino a la luna cierra los ojos y ve unos destellos increíbles con los ojos cerrados y le pregunta a sus compañeros a Collins y a Armstrong si ellos han visto algo y Collins el tercer hombre que nunca nadie tiene en cuenta en la primera misión del Apolo el hombre que fue a la luna y no la tocó claro pobre hombre el hombre más solitario del mundo le definieron algunos titulares de la época cuando estaba en el lado oculto y no le hacía caso a nadie y sabía que pasaba bueno pues él no veía nada pero a Armstrong sí tenían miedo además de que les tomaran por chiflado sabes que los astronautas siempre con el tema de la salud mental o la salud incluso tienen muchas reticencias porque NASA los puede retirar del programa inmediatamente pero lo contaron y efectivamente NASA se dio cuenta de que aquello podía ser un fenómeno muy interesante y desarrollaron un experimento para las siguientes misiones que se llamó ALFMED que consistía en una especie de máscara y cada noche yo cuando escribí la historia estuve registrando que son públicos los diarios de las misiones Apolo y las conversaciones que tenían con Houston una hora a registrar cuantos de esos destellos veían con los ojos cerrados en el interior de la nave y los diarios dicen cosas como a la izquierda he visto uno que pasa con los guantos a la derecha algunos se emocionan muchísimo no recuerdo ahora que astronauta era ay sí lo que no recuerdo es un hombre bueno luego lo recordaré que estaba totalmente entusiasmado de hecho cuando pude hablar con él me dijo que eran como fuegos artificiales dentro de los ojos era una cosa bestial el experimento de la NASA confirmó que aquello era un fenómeno real porque además tenían un detector de partículas que luego examinaron en la Tierra y contrastaron eso con el testimonio de los astronautas y coincidían las trayectorias y se dieron cuenta de que lo que estaba pasando era fruto de la radiación cósmica que rebotaba de manera indirecta una vez que entraba en el interior de la nave rebotaba dentro de la nave distintas partículas incidían en el nervio óptico en la retina y provocaban un estímulo que no se correspondía a la luz que uno ve con los ojos abiertos sino a simplemente que una partícula que es energéticamente tiene más energía que un fotón normal les pegaba en la retina y la activaba y por eso el libro se llamó que ven los astronautas cuando cierran los ojos que era una manera de evocar el título del blog que era fogonazo y finalmente eso hay muchas historias de la exploración espacial que no se han contado y que quizás hace mucha falta contar porque se normalizó de una manera quizás demasiado pronta yo cuando era muy pequeño me despertaba y vivía en México me despertaba a las 5 de la mañana porque se transmitían por televisión en riguroso blanco y negro los lanzamientos de las cápsulas Mercury y Gemini o sea las de uno y dos si quieres mayor Mauricio y dos astronautas soy mayor por supuesto soy alguien directamente yo nací el año que nació el ROC y me desarrollé con el programa espacial porque eran los primeros pasos para luego tener las misiones de tres astronautas que serían las Apolo que finalmente dirían a la linda pero hoy nadie salvo los que estamos muy locos y todavía ponemos en Twitter a las 16.30 se va a lanzar otras dos satélites Galileo simplemente el hecho de ver la estación espacial internacional cuando tienes la suerte de que pase por el cielo nocturno de tu ciudad sí sí hay gente que le resulta indiferente pero a mí me produce todavía una sensación de entusiasmo casi como un niño mira les digo a mis hijos les enseño ¿veis esa luz que cruza el cielo a toda velocidad? ahí ahora mismo hay seis astronautas tres rusos y tres de los demás y hay gente viviendo y es una pila de años claro y eso es enorme y tiene el tamaño de un campo de fútbol y lo estamos viendo brillar porque le está dando el sol justo ahora y estos tíos ven amanecer y anochecer 90 veces al día es como pero o sea 15 veces al día cada 90 minutos es como pero te tiene que dar vuelta en la cabeza que no te entusiasme eso es lo raro pero yo siento que lo normalizamos demasiado rápido que estamos en el espacio está bien es como es una cosa más quizá tenemos ya tanto contacto con los avances tecnológicos y demás que hemos dejado de mirar hacia arriba no es un viejo debate hemos dejado de interesarnos por el espacio y cuál es el motivo no lo sé yo creo que cualquiera que tenga un mínimo de curiosidad se tiene que interesar por estos temas lo que pasa que muchas veces no ni siquiera le damos la oportunidad no hay programas ni gente que te transmita lo que te transmitía Sagan si los hay a lo mejor excepción excepcionalmente como el programa Cosmos de Neil deGrasse Tyson conozco muy poca gente que haya visto ese documento esa serie documental que es maravillosa que está a la altura incluso yo a veces en plan polémico digo que es mejor que la original no conozco amigos míos que no tienen nada que ver con la ciencia la han visto y se han entusiasmado y les ha flipado el hecho de conocer que hay otros mundos cómo está estructurado el sistema solar las galaxias todo lo que se cuenta ahí o cómo se llevó a ese conocimiento cómo no te va a entusiasmar si tiene que ver con el hecho de ser humano pero el problema es que son 16 capítulos y son con una producción tal que no puedes hacer más y quizás necesitamos más sin quitar eso más youtubitos del espacio y de sí cada vez hay más yo creo que no sé soy optimista en general hay muy buenos youtubers españoles ahora que hace unos años ni siquiera no 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 lo sabía impensable gente que hace buenísima divulgación sobre todo generaciones más jóvenes que la mía de 10 años antes 10 años más jóvenes que tienen unos talentos increíbles son generaciones además que han crecido ya con estas herramientas sí y que me da una envidia terrible ¿no? alguno de ellos contaba que habían estudiado en la carrera y tenían la posibilidad de ver las charlas del MIT en YouTube pero eso ojalá hubiera podido quizás hubiera estudiado una carrera de ciencias si hubiera tenido acceso a otras formas de contarlo o de otras fuentes de conocimiento que entonces para mí eran inalcanzables yo empecé a ver internet en el año 96, 97 yo ya estaba casi en la universidad para mí era un invento increíble pero yo no tenía acceso a lo que han tenido otros durante su formación que muchas veces ellos mismos son los que no se dan cuenta del valor que tiene eso claro no mirar al cielo es un dato interesante yo siempre recomiendo a la gente en alguna charla me habrás oído decirlo que salgan de noche y vean como el universo gira a su alrededor porque es absolutamente impresionante y entiendes por qué la gente creía que era el centro del universo estás viendo la vía láctea girando alrededor de ti y dices debo ser yo guay como nadie más en el mundo pero hay otra cuestión la gente veía muchas cosas en el cielo en la época de los ovnis y yo decía que en gran medida era sobre todo lo veía la gente que nunca levantaba los ojos al cielo que no sabía cómo eran las cosas que estaban arriba entonces un día de pronto iban en el auto de noche levantaban la vista pasaba Venus los empezaba a perseguir y decían estoy viendo una cosa una nave extraterrestre es decir ese mismo no ver el cielo que no nos permite ver o apasionarnos por los fenómenos espaciales o por la astronomía también fue el padre en gran medida de tantos encuentros cercanos de tanto a mí la parte que más me interesa del fenómeno de este ovni que ha llegado a unos límites ya de no sé ni cómo llamarlo el mundillo este que vive de explotar este fenómeno repitiendo una y otra de las mismas tonterías pero a mí hay una parte que me interesa mucho la parte antropológica la parte de qué pudo tener la parte que pudo ser real la parte de gente que vio cosas raras porque a menudo sucede que se ven fenómenos que aparentemente no tienen explicación y la búsqueda de esa posible explicación real hay una anécdota famosa de Joseph Kittinger Joe Kittinger que fue el primer tipo que se tiró desde la estratosfera mucho antes que el Von Garner que fue el pionero en hacer esto y él entonces trabajaba en una de esas instalaciones al lado del área 52 y cuenta en su biografía que en un momento dado estaban haciendo misiones con globos estratosféricos secretas y que tuvieron un accidente uno de sus compañeros un globo en el que viajaba él volcó la barquilla la barquilla le pilló la cabeza la cabeza se le puso gigante y él entró en uno de los hospitales que había en aquella zona y se puso hecho una fiera porque había gente que se interesaba para ver qué era aquello y les decía que no lo contaran que no podían estar allí que se largaran inmediatamente y claro los relatos del boca a boca llegaron a ser el relato de un testigo que había visto un coronel del ejército muy nervioso con un ser con una cabeza pepinada que resultaba ser su amigo que se había dado un castañazo gigante con un globo aerostático que estaba en misión secreta intentando hacer algo para espiar a los rusos tiene todo el sentido es buenísimo es algo que encaja y que tiene mucho sentido que alguien desde fuera lo interpretara fatal es más lógico que pensaran que aquel tipo o aquello que tenía la cabeza gigante que si ves la foto de días después realmente casi parece un alien lo interpretara así eso me parece muy interesante esa parte de la historia ufológica esta pues también ahí es donde la ciencia engarza con la pseudociencia parece que las traemos pegadas y que no es posible disociar a la ciencia de los algunos que son los embusteros profesionales simple y llanamente de esto viven otros que bien andan por el mundo buscando que creerse a mi me da mucha rabia eso porque en realidad y es el trabajo que llevo haciendo todos estos años en divulgación se ha enfocado siempre en ese sentido la historia real es mucho mejor que la historia inventada casi siempre las historias de la guerra fría de lo que hicieron los rusos lo que hicieron los americanos las barbaridades que hicieron que a veces son casi inverosímiles lo que se hicieron con algunos experimentos del programa MK Ultra que son reales que no hay que poner fantasía en eso son suficientemente increíbles como para inventar o añadirle tonterías claro que lo único que le quitan es gracia al asunto uno de los por cierto siempre recomendar la película sobre MK Ultra que es los hombres que miraban fijamente a las cabras mientras que en la unión soviética estudiaban a Nina Kulashina como si fuera una mujer que realmente tenía poderes paranormales con los que iban a poder espiar a los Estados Unidos Nina Kulashina les vio la cara pero de una manera tan espectacular a mí me pasaban cuando empecé a entrar en esto tú leías de Nina Kulashina y decía pero esta mujer se debe reír de ellos todas las tardes tanto pero los embusteros son embusteros eso siempre lo ha habido son vendedores de aceite es un negocio es una forma de es un negocio y además son buenos yo siempre he dicho que una de las mejores al respecto es Elena hablaba Batsky porque la tierra era una embustera de primer nivel que contaba lo que sea con una cara absolutamente seria pero lo que me preocupa son los que están dispuestos a creerse todos y no encontramos o yo no he encontrado al menos el antídoto para decirle a la gente mira con estas tres claves tienes un detector de mentiras un detector de patochadas un principio de esto no me lo puedo creer de entrada porque no cumple ciertas características a ver si yo tengo una teoría después de todos estos años es que si tú le le quieres amargar la fiesta entre comillas a alguien si alguien está disfrutando mucho de un programa basura de estos sobre fantasmas y lo que le dices de entrada es lo que estás viendo es mentira es un montón de patrañas y demás pues reacciona contra ti lógicamente reacciona contra ti porque es una reacción perfectamente humana psicológicamente y reafirmas incluso tu creencia pero hoy si le intentas hacer ver que detrás de esa historia hay una historia real hay una historia mucho mejor que la tontería que le acaban de contar y que la ciencia está llena de fronteras del conocimiento mucho más interesantes que las chorradas de fantasmas cualquiera de las cosas de los límites del conocimiento que hay ahora tanto hacia lo lejano como hacia lo cercano sobre metamateriales como es el mundo de la física cuántica que compone el universo no tenemos ni idea todas esas cosas son suficientemente interesantes y atractivas como para generar una fantasía casi infantil sobre eso en la que aparecen seres humanoides de ciencia ficción que a mí también me gusta pero como ciencia ficción no como relato periodístico hay gente que no entiende por ejemplo yo escribo ciencia ficción y escribo cuentos de fantasmas y de vampiros pero si tú no crees en eso hombre porque soy alguien que conoce la diferencia entre la fantasía creo que uno de los grandes problemas contemporáneos si se está viendo con el asunto de los límites del humor y demás es que hay gente que no ha sido educada o no ha comprendido los límites entre la ficción y la realidad es curioso estamos todos en una época que casi parece una época de las que describía Filipe Cadic parecen todos Filipe Cadic pequeñitos a veces uno siente que está viviendo en una película dirigida por el de Brasil el de Monty el director sí se nos ha olvidado uno de los directores más importantes Terry Gilliam se nos ha olvidado uno de los más importantes directores del siglo bueno que peliculón Brasil por cierto que peliculón Brasil bueno generalmente estas charlas transcurren de un hilo no cortamos nada porque porque así son las conversaciones que tenemos en la vida real pero ahora tenemos que hacer un pequeño corte porque queremos también hablar con la coautora del último libro de Antonio y le vamos a hacer aquí un pequeño espacio y en dos segundos volvemos esto que está usted viendo en pantalla es el libro de Antonio Martínez y de Laura Martínez que es papá donde se enchufa el sol ¿cómo nace este libro? cuéntame pues de forma como un juego porque digamos que Laura y yo yo le intentaba inculcar la curiosidad sobre las estrellas cuando hablábamos cuando era pequeña ella como todos los niños pues hace un montón de preguntas y empezamos a hacer un juego que era papá podemos jugar al juego de que yo te hago preguntas porque lo pasábamos muy bien ella me preguntaba cosas sobre el cielo sobre el sol sobre las nubes y charlando una noche me preguntó porque estábamos yo le estaba me estaba preguntando por qué el sol si las estrellas son como el sol por qué el sol se ve tan grande y las estrellas tan pequeñas y le dije que se fijara en una farola de la calle en la que tenía más cerca en la que tenía más lejos y por qué si la que tenía más cerca la veía muy grande y las otras pequeñas que era más o menos lo mismo y entonces ella que tenía 12, 5, 16 años al ver lo de las farolas dijo ah, claro hizo el chispazo y dijo y entonces ¿dónde se enchufa el sol? si son como farolas de dónde sale la energía que les da la luz y entonces viendo aquella pregunta y otras que me había hecho dije oye, esto podría ser podríamos apuntarlas de hecho empezamos a apuntarlas en un cuaderno y por ahí anda el cuaderno de hecho lo hemos recuperado hace poco y nos rayamos mucho viendo las preguntas y un día hablando con mi editora le dije la idea dijo esto puede ser un libro y me dijo inmediatamente ponte con ello y pusimos a hacer ya cuando teníamos bastantes preguntas me puse a elaborar el libro vimos que nos faltaba material para un libro y ya hubo una época que nos poníamos un poco más en serio Laura, hazme preguntas a crearte preguntas y a veces me decía esta es buena papá y me hacía una pregunta de lo que pueda ¿te responde todas las preguntas bien? sí o sea, yo no sé si está bien o mal pero supongo que sí a veces no se fía a veces no sé qué decirle ¿por qué? la pregunta es ¿por qué haces preguntas? la pregunta es ¿por qué te interesan estas cosas que a mucha gente la verdad a mucha gente le dan igual no sé yo alguna vez pues yo iba por la calle y me salían las preguntas porque veía por ejemplo si yo veía una nube y veía cosas raras pues yo le preguntaba algo de la nube o sea era como que yo quería saberlo todo eso es verdad nada más cuéntame ¿cómo ven? a ver tú eres así siempre no solamente con papá me imagino sí ¿tus amigos les haces este mismo tipo de preguntas? ¿hablas de este tipo de cosas con ellos? ¿les parece que compartes cosas? bueno con ellos hablo de cosas del colegio no no voy preguntándole cosas que a lo mejor ellos tampoco o hablando de estos temas ¿no? de temas de ¿ellos no quieren saberlo todo? no lo sé no se lo he preguntado nunca no se lo he preguntado sería interesante sería muy interesante que se los preguntaras porque mucha gente tiene la idea y no voy a decir que sea cierta porque lo ignoro yo tengo dos hijas que se les interesaba absolutamente todo pero mucho a su alrededor había gente que decía ¿por qué te interesa eso? ¿por qué no hablamos mejor de los chicos en aquel entonces no sé el grupo de moda no sé quién es el grupo de moda ahora alguno del K-pop o algo por el estilo a ella le gustan los grupos le gusta mucho Antonio Orozco ¿no? sí y grupos así de música de esta reggaetón chula pues sería sería interesante que les presentaras comentaras estas cosas con tus amigos si a ellos les interesa lo mismo ¿qué es lo que más te llama la atención de las cosas a tu alrededor? pues es que me llaman la atención muchas cosas como por ejemplo hay veces que yo veo las nubes súper raras y por eso le pregunto a mi padre que por qué están así porque tú ves la nube normal y corriente y al día siguiente está de diferente bueno al minuto cambian todo el rato a toda velocidad hombre ya pero no se pone una vez con forma de nube y otra con forma de sí que las nubes son unas veces hay muchas otras veces pocas unas de una forma otras de otras eso es una cosa que me pregunta ¿y qué te responde? pues me dicen los nombres pero yo no me acuerdo o sea te dicen que si son cierros y cúmulos sí todo eso eso le aburre claro lógicamente pero le explico a veces por qué la atmósfera funciona como funciona y por qué se forman las nubes unas más altas otras más bajas bueno porque a veces se ven caballitos en las nubes eso es tu imaginación vemos cosas en las nubes nos tumbamos con su hermano a imaginar es un juego maravilloso que lo hemos hecho todos de niño pero llega a ser te metes tan dentro del papel que nos asustamos ¿te acuerdas? hace poco que vimos un dragón que nos miraba era una serpiente sí bueno pero alucinante nos metimos tan dentro que era aterrador la visión del bicho ese que nos estaba mirando lo peor es que lo ves y luego ya no dejas de verlo normal claro claro y una vez que ya viste lo que no estabas viendo ya se te queda parar y pasa con las manchas en la pared también o con el granito en el suelo igual que mi padre una vez me dijo que mirara la luna que la gente decía que tenía cara y desde que lo descubrí ya no vuelvo a ver la luna normal bueno pero es muy curioso porque en México por ejemplo la luna no tiene cara si va cultural tiene un conejo tiene un conejo pues no lo veo las manchas de la luna allá se ven como un conejo como son manchas que no tienen sentido cada quien los ve de distinta manera a mi me cuesta mucho ver el conejo porque culturalmente he visto la cara tú has visto la cara pues yo no la he visto the man in the moon que diría la canción y pensaste que alguna vez ibas a ser autora de un libro a esta edad digo no ni pensé que iba a escribir un libro ¿qué pensaste cuando tu padre te dijo me ha dicho mi editora que igual escribimos un libro pues que vale que muy bien le hizo mucha ilusión sí la verdad me puse muy contenta y me puse a pensar preguntas para que escribirlas en el cuaderno y luego pasarlas ¿piensas en la gente que va a leer el libro? ¿en qué puedan pensar o quizás se van a aprender? yo creo que sí que pueden aprender las respuestas y las preguntas sí que hay que preguntar si no preguntas no saben nada esa es la única enseñanza del libro las respuestas no son importantes lo que tratamos es que sea un juego que otros repitan con sus padres y los hijos a ver simplemente coger el hábito de preguntarse cosas que sea el mejor regalo que puedes tener para todo el resto de tu vida es mantener viva la curiosidad porque es la puerta para conocer cosas mucha gente dice que desde que leyó el libro pues sus hijos o sus nietos o no sé qué no hace más que preguntar y juegan y se interrumpen en mitad de la lectura de un capítulo para preguntar los niños se interrumpen yo solo he leído a su hermano que ya lo tiene 5 años estamos todavía en hecho poco a poco es que hemos hecho un parón y en mitad de le estás contando la conversación que viene en el libro y se te interrumpe y te pregunta pero esto y por qué no sé qué hace preguntas increíbles y de hecho las estamos apuntando me pregunta papá ¿cómo sube el agua a las nubes? claro nosotros estamos muy acostumbrados a la explicación prototípica pero para un crío a mí me encantan sus puntos de vista porque son genuinos o sea es una manera de ver la realidad que te abre la visión muchísimo claro si el agua cae del cielo y luego sube debería llover al revés en algún momento que no vemos a lo mejor o por qué ¿cómo sube esa cantidad de agua a las nubes si no la vemos? ¿cómo sube? en algún sitio tiene que estar ¿qué pasa? ¿qué sucede de noche? cuando nadie mira esa es la mentalidad de un crío pero es que toda la historia de la humanidad vive un poco con lo que has vivido tú es decir durante muchos años durante muchísimos años la gente siempre y sencillamente no se hacía las preguntas ya veían que pasaban las cosas y decían ¡pum! pues vale yo no estoy de acuerdo yo creo que sí que hubo una cantidad de gente que sí que se hacía preguntas y otra pues no pero la humanidad si se caracteriza por algo es que se ha hecho preguntas siempre pero también se satisfacía con respuestas mágicas insuficientes lo que siempre repetimos es es mejor cierto nivel de incertidumbre que completar los enigmas con respuestas inventadas y falsas eso es lo que yo le intento transmitir a veces que luego cada uno puede creer en su ámbito privado lo que le dé la gana pero no la incertidumbre no debería asustar no saber no es un problema él te responde muchas veces no sé ¿cuándo? cuando me preguntan algo no cuando tú le preguntas algo a Antonio a veces te dicen no sé o que a veces yo me lo sé todo no, no, no yo de pequeña una de las cosas que sale en el libro es que yo le pregunto a mi padre que si él lo sabía todo y él me dijo que no y me lleve un fraude bueno, a veces le digo yo no lo sé pero sé quién puede saber esto y le puedo preguntar y otra pregunta ¿alguna vez te viene y te dice me equivoqué no era así ¿es distinto? cuando te dan una respuesta pues no sé pero a lo mejor alguna vez sí que ha pasado pero para mí se me hace que son dos de las cosas más importantes que uno puede o debe aprender cuando es pequeño decir no sé cuando no sabe porque si no se inventan las respuestas se las sacan de la madre y cuando uno tenía una idea y descubre que la realidad le dice que es distinta saber decir me equivoqué ¿tienes idea de hacer otro libro aquí o ya sin él? pues voy a hacer otro con mi madre pero diferente ¿de qué va? todavía no lo podemos contar Laura espérate que es muy prematuro es una sorpresa los compromisos editoriales que tienen yo los sé a ver yo hace poco no hay nada absolutamente todavía solo una idea solo una idea pero todo el libro desde los más grandes hasta los más pequeños comienzan con una idea me da muchísimo gusto que hayas hecho este libro cuando yo te conocí yo traía una camiseta que traía a Vilma a Velma Velma Dinkle la pelirroja de Scooby-Doo que es la que en ese grupo de tarados que son todos los otros cuatro y el perro incluido es la única voz de la sensatez es la única voz de la inteligencia y es la única que no solo se hace las preguntas sino que realmente lucha por encontrar las respuestas a mí para mí es una de las grandes maestras y debería ser una de las grandes maestras de la juventud y me acuerdo que pediste que querías una camiseta como la de Velma Dinkle y esa fue la vez que te conocí y dije lista de ser esta niña que le interesa más Velma Dinkle era su personaje favorito Velma bueno no lo sé no sé en aquel momento era luego es que he seguido viendo Scooby-Doo un poco yo uno va evolucionando y desafortunadamente los últimos proyectos por hacer Scooby-Doo no han funcionado porque yo se los digo muy de cerca pero alguna vez escribí la historia de Hanna Barbera tus felicidades por el libro creo que está teniendo mucho éxito está ya en la segunda edición en la segunda edición espero pillar en estos días un ejemplar para que me lo firmen muchísimas gracias por estar Laura en la conversación con el rey va desnudo Antonio felicidades muchas gracias a vosotros que probablemente es lo mejor que has hecho en tu vida pues sin igual gracias Antonio Martínez gracias a Laura Martínez gracias a Naukas a la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco a todos los que nos apoyan en GoFundMe y en Patreon porque sin ustedes no estaríamos aquí no podríamos hacer esto porque no habría los recursos para hacerlo suscríbanse al canal den me gusta porque estas voces y estas visiones que no son frecuentes en Youtube merecen tener un espacio deben seguir teniendo un espacio y seguir haciendo que la ciencia sea asunto de todos como debe de ser de todas las edades de todos los géneros de todos los seres humanos ¿no cree usted? ¿no? 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 Gracias por ver el video.